Atención mi queridas estilosofos, llegó el momento de la moda urbana y recibimos la colección de Chubut. Caro Cordera te mando un saludo, las dejo con Luciana Ruiz, aquí la propuesta. Esta primera propuesta de Chubut en blanco y negro total. Este conjunto que es muy lindo. Recuerden que el blanco, chicas, es un tono que hace varios inviernos y está presente en el guardarropas. Estas camisas de línea Oversight, muy cómodas. Ideales para cualquier momento. Acompañamos con un pantalón de sastrería, pinzado, cómodo. Esta línea que viene pisando fuerte, que es ochentosa. Botas cortas, agradecemos a la gente del ETAO. Y seguimos esperando cambios de esto que es Chubut 2018. Chubut, para una mujer auténtica que quiere verse bien. Ventas por mayor. En redes somos arroba chubut a RG. Chubut es una marca cordobesa que siempre está presente en Estilosas. Para este domingo nos trae estas opciones. Recibimos en pasarela a nuestro modelo. Hoy nos muestra este look muy canchero de la gente amiga de Chubut. Hablamos de esta camisa muy amplia, de línea circular. Tiene unas super mangas que la destacan un montón. En este colorado, con botones negros. Acompañamos con pantalón. Esta línea blanca que lo hace deportivo y canchero. Botas cortas. Equipo por demás lindo y muy ponible para ir a trabajar o para el tiempo libre. Recibimos la tercera y última propuesta de Chubut para este domingo por la noche. Seguimos con esto que es colorado y negro. En este caso tenemos esta blusa cómoda, mangas trompeta, doble campana. Y un material muy noble. Las prendas de Chubut no tienen edad. Acompañamos con este pantalón calza en este tono fetiche de las argentinas, colorado. A cordobesa también le gusta muchísimo el colorado. Está presente en muchos guardarropas y en muchas colecciones. Gracias a la gente amiga de Chubut por estas propuestas.